¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión vamos a conversar con una joven bella, talentosa, con una propuesta musical muy diferente y ella es Leica Mochang. Nació aquí en Cuernavaca, Leica. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por venir, un placer. Pues sí, yo soy de aquí de Cuernavaca, ya llevo un rato viviendo en el DF, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia aquí en Cuernavaca y siento que eso es, pues siempre donde vive uno esas dos etapas de la vida te marcan. Claro, ¿y cómo era tu infancia aquí? Muy bonita, muy feliz, pues mucho verde. Digo, ahora que estoy en el DF, digo, wow, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo deja de tener, ¿no? Esta facilidad de irte al bosque y que te queda a diez minutos y, digo, en esos tiempos que se podía, ¿no? Y meterse al bosque y subirse a la montaña y meterse a explorar, pues era muy bonito, muy padre. Leica, ¿cómo comienzas a descubrir que te gusta la música, que te gusta el teatro? Bueno, ¿cómo empiezas a meterte en ese mundo? Pues mis papás no son músicos de profesión, pero son músicos de hobby desde muy jóvenes, ¿no? Entonces mi casa, digo, como pueden ver, siempre estaba llena de música, o sea, casi nunca ponían discos o así porque siempre pasaba mi mamá al piano, tocaba tantito, ya luego se iba a cocinar y entonces mi papá sacaba la guitarra, tocaba un ratito y se iba no sé qué. Pues de muy chiquita yo quería tocar violín, entonces toqué violín como siete años y pues desde muy chiquita me gustó mucho y desde muy jovencita empecé a hacer mis canciones, ¿no? Sin saber qué era componer, sin saber qué era improvisar, que en ese tiempo yo no sabía que se le llamaba improvisar, pero tenían mis papás aquí una de estas caseteras grabadoras de reportero grandotas que le tenías que apretar Requiplay para grabar y pues cuando no había nadie, pues yo le ponía Requiplay y cantaba improvisando media hora, ¿no? Lo que duraba medio cassette y luego le regresaba y encima ponía algo y me ponía a cantar encima y siempre era como, ay, quisiera poder grabar todas las capas de sonido, ¿no? Pero pues solo podías grabar una y lo demás, pues ni modo, ¿no? Entonces pues fue como mi primer acercamiento a lo que hago ahora, ¿no? Y eso era pues como a los siete años, ya después tenía que borrarlo antes de que llegaran mis papás. ¿Tú haces tu propia música? Sí. ¿Tú haces tu propia combinación, tus propios sonidos? Sí, en realidad lo que pasó muchos años después, digo, ya fui a estudiar a la Escuela Superior de Música en el DF y así, y alguna vez un amigo, Juan José López, un gran guitarrista, me prestó este pedal, el Line 6, y fue... ¿Les enseño cómo funcionó? Sí, claro. ¿Y cómo fue que te enseñaron también? A ver, venos contando. El chiste de este pedal es que, o sea, tú puedes grabar todo en el momento, ¿no? Por ejemplo... Y encima de eso puedes meter... Lo cual para una cantante es particularmente increíble, porque normalmente la voz es un instrumento melódico, pues, ¿no? O sea, te toca cantar la canción, la letra y no sé qué, y ahí pues ya puedes tú hacerte tu acompañamiento, ¿no? Puedes hacer armonía, puedes... Me servía mucho para estudiar también, ¿no? Estando en la carrera de jazz, de bueno, ok, los acordes, o querías instrumentar algo, y era como, bueno, ¿qué quiero que haga el saxofón? Pues lo cantaba y lo probaba, y ya si me gustaba, pues ya me ponía a escribir las partituras. Y bueno, pues para mí desde muy, muy chiquita, como que siempre visualizaba las cosas a voces. O sea, hacía mis canciones en mi cabeza, pero siempre decía, uy, estaría padre que el acompañamiento fuera una voz haciendo esto, otra voz haciéndolo. O sea, como que siempre en mi cabeza las canciones eran a voces. Ya por ahí de los 13 años conocí a Isabel III, que estaba con Mitote en ese tiempo, y fue así de, wow, o sea, empecé a tomar clases de Bel Canto antes, que es muy buena la técnica, con Ana Gloria Bastida, y ya como a los 13 años conocí a Isabel III, que justo tenía esta cosa de no usar la voz como, la, 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 sino que hacía, o sea, como cosas, ¡guau!, y más experimentales. Y dije, wow, entonces la empecé a estoquear, que siempre se me ha dado eso de estoquear a la gente que quiero que me enseñe. Y pues ya ella me enseñó mucho música búlgara, como que me abrió el panorama de las tradiciones musicales de otros lugares del mundo, lo cual fue pues bien bonito, y ya a partir de eso pues ya me empezó a interesar cada vez más, y este, y pues sí, también como que conocí Zap Mama, conocí a Bobby McFerrin, Lady Smith, Black Man Bass, o sea, discos que incluso tenían mis papás pues por ahí guardados, y que de repente, órale, ¿qué es esto? Y lo ponía ahí, ¡ay, está padrísimo! Y ya me entró ahí el quiero hacer algo vocal, ¿no? O sea, me gusta la cosa vocal, quiero puras voces, y pues de ahí fue que yo, o sea, como que empecé estudiando la prepa y eso, a visualizar perseguir a Zap Mama, ¿no? Así de voy a irme a Bélgica a estudiar con ella, y en eso como a los 14 o 15 descubrí a ir a Aida Noriega, que estaba en el DF, y en ese tiempo tenía un grupo que se llamaba Cuicanitl, que eran ocho voces y lo hacían todo vocal, y fue así de, ¡guau, eso está en el DF y no en Bélgica! ¡Está un poquito más cerca! Y entonces pues empecé a estoquearla también, me dio clases, luego me invitaron a colaborar en Cuicanitl, ya los últimos tiempos de Cuicanitl, y pues me enamoré de lo vocal, entonces ya cuando llegué al DF, digo, ya había hecho como intentos de hacer cosas vocales aquí, con los grupos que tenía, con Van Der Lux, incluso hice la música de una danza de Chela Cervantes, Marina Arena, que era casi todo vocal, con Julieta Abdala y con Kiara Montiel, hiciera como las canciones vocales y todo más vocal, pero pues para mí yo quería más, ¿no? O sea, quería puras voces todo el tiempo, y pues en México ya dentro de la Superior de Música, conocí a Sandra Cuevas y a Dora Juárez, hicimos Muna Azul, y ya como que un poco la ventaja del DF es que es, pues es una tierra muy fértil para la creatividad, aunque muy competitiva, pero es muy fértil en el sentido de que todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Pues es cosa de ir tirando ideas, y hay mucha gente, y hay mucha gente creativa, entonces es fácil realizar las cosas, ¿no? Pero si nos permites, vamos a hacer una pausa que es muy, muy breve, y regresamos con esta historia. Muna Azul A ver, ¿cómo empieza esta relación con Muna Azul? Este, Muna Azul, pues nos conocimos en la Superior de Música, fue como un click instantáneo, o sea, bueno, Sandra tiene un background más jazzero y más bluesero, Dora más clásico y de música antigua, y yo ya tenía como todas estas propuestas de canciones ya hechas para voces, entonces fue como un encuentro muy mágico, duramos, no sé, como 15 años en la escena tocando, digo, hasta que ya como que cada quien ha agarrado sus proyectos, seguimos siendo muy amigas, pero bueno, cada quien está en lo suyo, y pues fue muy padre, fue como un encuentro muy mágico, todas las cosas fluyeron en su momento como mágica y naturalmente, o sea, salió nuestro primer disco, a la mera lo produjo John Zorn, entonces pues tuvo como exposición fuerte, y pudimos viajar bastante por todo el mundo, y yo dentro de eso, pues también siempre me pasa que quiero hacer más cosas, ¿no? Entonces pues estábamos con Muna Azul, pero a la vez tuve Los Aguacates, que era más música como afrolatina, bailadora, como de fiesta, tuvimos Cuicánitl, que ahora, digo, Olin Cuica, que ahora lo retomamos, que es como percusión corporal, y canto, y como tradición latinoamericana más de raíz, también estuvo el proyecto Gecko, que era como jazz, jazz rock, fusión, como más aguerrido, o sea, como que me pasa mucho que agarro un camino, y es, ay, qué bonito, qué bonito, pero también quiero esto, entonces es como, siempre he sido un poco como un árbol de demasiadas ramas, fantástico, ahí está la creatividad y el talento, a ver, regálanos un poquito, interprétanos algo de lo que cantabas en Los Aguacates, o El Aguacates, a ver, con Aguacates, híjole, pues es que ahí sí es más difícil, porque era una bandota, ¿no? Pero, ay, bueno, a ver, mira, una versión de ahora de Lo que hago yo, pero de una de Los Aguacates sería, Caminé por la ciudad buscando, ¿hay algún aviso? La negra me vio pasar, en su cara había un hechizo, me ofreció con la carta a leerme mi fortuna, las barajé y la primera en salir fue la de la luna. La luna no es de jesu y la luna no es de arena, esa noche te dio un beso y hoy amarte es mi condena, ay Dios, la luna no es de jesu y la luna no es de arena, la luna no es de azúcar glas, como los besos que tú me das. Y bueno, así, hombre, qué rico, qué bueno que no estamos preparando. Pero imagínate eso pues con batería, bajo, guitarra, flauta, éramos un bandón, pues, ¿no? Era muy, muy encendido. Sabrosísimo. Bueno, eso fue Los Aguacates, ¿y después? El Proyecto Gecko, que es más jazz rock, esa sí está muy difícil, sí me faltaría el punch de la banda para hacer algo del Proyecto Gecko. Este, pues luego de eso, bueno, he hecho ahora muchas colaboraciones con Iraida, ¿no? Que es, pues muy, bueno, la verdad soy su fan. Hicimos un disco que se llama Frágil, que es de poesía y música, o sea, que hacemos como, con una chava muy aguerrida que hace Spoken Word, que se llama Edme García, Diosa Loca, y bueno, ese disco está gratis en redes. Y pues bueno, mi proyecto también, que en algún momento fue, o sea, al encontrarme con estas herramientas maravillosas, pues yo la usaba mucho para estudiar y para componer y para crear, pero en algún momento fue de, bueno, ya tengo como, pues para dos conciertos con esta música, y dije, bueno, pues debería de hacerlo, ¿no? Claro. Y entonces ya hice mi primer disco, que es el Caleido Gismos. A ver, este es el primer disco. Este es el primer disco. porque es una sola voz que se refleja, ves que el caleidoscopio es como, pues ves, y aunque sea una piececita, pues son tres espejos, y entonces se hacen como mandalas, y yo decía, claro, pues es la voz usada de esta manera. Entonces el disco, en la onda de que ya no se usan los discos, este disco te incluye un caleidoscopio armable, lo cual es una, bueno, una monada para mi gusto, y pues entonces puedes ver todo el arte del disco, con el caleidoscopio, este disco sí fui totalmente yo sola, pues yo con, pues con mis pedales, y con mis miles de voces que tengo en mi cabeza. Es el disco más tuyo que tienes, entonces. Pues no, el segundo también. También, sí. De diferente manera, este, este pues lo hice así yo sola, te incluye un video, tu caleidoscopio armable, creo que este está en tiendas todavía, por si a alguien le interesa, y este segundo, este, lo empecé a hacer, digo, la vida luego te va llevando como por muchos caminos, y el trabajo se pone muy intenso, y a veces uno como dedicarle tiempo a lo creativo de uno, que implica totalmente inversión de uno, y de tú estar ahí, es difícil, ¿no? A mí me pasó que justo nació mi hijo, y dije, no, pues ahora sí voy a hacer mi segundo disco, y me tomó tres años, nunca me había tomado, de hecho este disco lo hice con músicos invitados, hay muchos músicos increíbles, y pues bueno, la fotografía tan bonita que ven, que es de Mariana Barreiro, es linda, el diseño lo hizo esta, Daniela Mollado, lo grabó primeramente Manuel Mora en su estudio, y luego lo terminamos de grabar y mezclar con Juan Cubas Friedman, y pues todo con el apoyo siempre de mi maestra guía en la vida, hermanita Iraida Noriega, y este disco pues me fue, es muy loco, porque lo grabamos muy rápido, llegamos, grabamos una, dos tomas, pero por azares de la vida, pues yo era mamá, entonces de repente no te da tanto tiempo, de darte el tiempo, de ir al estudio, de ir a mezclar, en ese transcurso murió mi abuelita paterna, que pues para mí era una persona muy importante, entonces ahí fue como un retroceso, justo es un disco que refleja el encuentro con la vida, el encuentro con el amor, el encuentro con la muerte, el encuentro con la vida cotidiana, y con el estrés de la cotidianidad, y es muy diverso, es un disco muy amplio, casi toda la música es mía, tengo un par de standards de jazz, una canción de Janis Joplin, y una de Billie Holiday, y una de Gustavo Nandayapa, que es el baterista, que me encanta la canción, se llama Día de Muertos, y es una belleza, entonces pues, o sea al final, pues quedó bien bonito, que es el que andamos presentando. Sin duda, y este lo encontramos en dónde? Este está cibernético, en todas las plataformas, o sea está en iTunes, en Deezer, en Spotify, en todas esas, y físico en los conciertos, o sea este fue como un proceso, tan largo, y además el diseño, así como se trae el caleidoscopio armable, pues en este me encontré con un poema, de una poetisa oaxaqueña, que se llama Paula Klug, que dice, no se los voy a leer todo, porque nos acabamos del programa, pero dice algo así como, decía mi abuela, que cuando una mujer se sintiera triste, se tenía que trenzar el cabello, para que la tristeza no llegara a sus labios, y no dijera cosas que no quisiera decir, y no llegara a sus ojos, que los haría llover, y es un poema precioso, de verdad búsquenlo, entonces escribí a esta mujer, y le dije, oye, ¿puedo usar tu poema para mi disco? Y me dijo, sí, en sí sé, este lo hice yo, que es como un dibujito, como el poema hecho dibujo, y la trenza que sale del dibujo, como en la onda, de que pues no todo el mundo tiene pelo, para trenzarse, entonces si no tienes pelo, puedes deshacer la trenza, y volverla a hacer, pero bueno, esto hubo que hacerlo a mano, pues no, o sea, yo tuve que hacer literalmente mil trencitas, y pues un poco por esto, decidí que este disco, pues solo en los conciertos, y la gente que me ha escrito, que realmente lo quiero, veo como hacérselo llegar, o sea, es como una, porque finalmente es más un arte objeto, que un disco para mí, pues no, claro, sí se nota, y también ya mucha gente, ni tiene donde oír discos, entonces ya el cibernético, ahí está para escuchar, así es, vamos a hacer una pausa leica, y vamos a regresar, para hablar de ti, volvemos. A ver, si yo te preguntara, ¿quién es Leica Michan? ¿Cómo te dibujas? Uy, pues como un árbol de esos de, de Tepoztlán, de esos árboles que están como, muy enraizados y grandotes y viejos, pero a la vez llenos de enredaderas, y con estas plantas como orquideosas, y como con muchas cosas de muchos lugares, y nidos de pájaros, y algunas ramas secas, y así. Así te dibujas, ¿para dónde caminas? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Cuál es, cuál es tu, si tú pudieras dibujar tu destino, qué pincelada le pondrías? Pues en realidad creo que me gusta, me gusta el misterio del destino, porque siento que para mí en la música un poco ha sido así como, pues sí hay cosas que uno va vislumbrando, pero siempre es como darse chance, siempre he sentido que es como cuando caminas en la montaña y dices, ay, quiero ir a ese árbol de manzanas, y en el camino te encuentras un barranco, entonces pues tienes que bajar para cruzar el barranco, y cuando bajas pues te encuentras un río, entonces tienes que buscar rodear el, y es como que en cierta forma siento que el caminar hacia algo te ayuda a caminar, pero en realidad pues nunca llegas a ese algo, en realidad vas encontrando nuevos caminos en la búsqueda, y pues eso siento que eso, como que la verdad no está al final del camino, sino en cada paso que uno da, y pues espero poder disfrutar cada paso que me toque dar en esta vida, y poder aprender y buscar cosas nuevas. Bueno, de hecho lo estás haciendo y estás sacando cosas nuevas, háblame de tu hijo. Ay, mi hijo es una preciosura, es un pobrecito. Seguro que lo es. Pues es muy divertido, está entrando a una edad, ven que justo es muy entretenido, de hecho hicimos una canción juntos, ¿se las enseñó? Sí, claro. Este, bueno, un día él me estaba contando que tenía un monstruo, ¿no? O sea, le daba mucho miedo el monstruo en la ventana, entonces yo como en el afán de quitarle el miedo, le dije, bueno, ¿y cómo es este monstruo? Ah, no, pues es naranja con verde. Ah, ¿y qué más? No, pues tiene lentes. Ah, ¿y si se enoja qué hace? No, pues escupe fuego. Ah, y este, pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo le haces para que no se enoje? No, pues le hago cosquillas. Y entonces fue así como, bueno, empezamos a platicar del monstruo, y se convirtió en canción, y va algo así. Bueno, y se convirtió en canción. En mi casa vive el monstruo, se aparece así nomás, el monstruo se llama Loro, y le gusta jugar carreras. En mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa vive el monstruo, es naranja con verde, para ver bien osalentes, que si no todo lo pierde, y si se enoja escupe fuego, y se pone a gritar, yo le digo, oye Loro, mejor vamos a jugar, pero, ten cuidado, 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 que no se vaya a caer, que es tan grande, tan, tan grande, que la casa va a romper, ay, ten cuidado, ten cuidado, que no se ponga a llorar, que si llora, llora tanto, que la casa va a inundar. En mi casa vive un monstruo que me hace reír Pero cuando ya es de noche yo lo mando a dormir Yo lo mando a dormir Lindísimo Y así Y así, pero qué forma tan maravillosa de componer Bueno, esa fue como haciendo caso a las necesidades de mi pequeño Ahora, por ejemplo, he entrado a una etapa Digo, después de este disco que fue como tanto trabajo Me entró una onda de ganas de cantar música ranchera Como era algo que toda la vida era de No, es que deberíamos de montar una ranchera Y yo, ay no, pero es lo más cliché Es lo más no sé qué Y en un viaje a Colombia me pasó que era de Bueno, a ver, música de tu país Y yo, ah sí, bueno, un son jarocho No, 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 pero eso no es de tu país Y yo, no, sí es Y era como su referencia de música mexicana Era las rancheras El rey Las cantaban con una felicidad Que no sé qué Y dije, bueno, tal vez hay que darse chance Y pues ahora he estado en esas, ¿no? Como justo adentrándome Obviamente con mi aproximación caleidogísmica Y pues en mi onda Pues va a ser una ranchera interesantísima Sí Totalmente distinta Nos queda un minuto Yo creo que con ello Con ello nos despedimos Vamos a oírla Vamos a oírla Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé Que no hay en el mundo Como el que me da Y sé Que noche con noche Va creciendo Más y más Deja Que salga La luna Deja que Se me da Se me da Lindo Totalmente diferente Sin duda José Alfredo Jiménez Jamás se hubiera imaginado La serenata huasteca Interpretada así No Espero que no le desagrade O donde sea que esté Fantástica Fantástica Leica Pues muchísimas gracias Por haber conversado con nosotros Gracias Gracias a usted Por habernos acompañado Una vez más En conversaciones ה A Un 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 Gracias.